...temporal tremendo que afecta a las Islas Canarias en España con olas gigantescas de hasta 6 metros que por supuesto obligó a la evacuación de viviendas en el norte de la isla de Tenerife provocó cuantiosos daños aún por evaluar, sobre todo en la costa norte de Tenerife donde se han producido evacuaciones de vecinos y además se ha limitado el acceso a viviendas en algunas zonas de la costa. Este lugar, además está de decirlo, pero les digo que es uno de los más solicitados de Europa porque por los 269 kilómetros de costa con una gran diversidad de paisajes para que los turistas aprovechen el sol, el mar Tenerife es increíble para esto, pero la verdad es que se hablaba de la posibilidad de un temporal de importantes características, pero este nivel de olas superó cualquier pronóstico, ¿no es cierto? Olas de hasta 6 metros que han causado estragos, como les decía, todavía hay que evaluar los daños materiales y de personas evacuadas, inmediatamente las autoridades obligaron a la evacuación masiva de la gente pero fíjense lo que ocurrió con estas olas tan altas de hasta 6 metros o más recién veíamos la imagen que llamó poderosamente la atención, que es esta, en donde una de las olas allí lo vemos en... se lleva, se lleva literalmente tres balcones de este edificio ubicado sobre la costa increíble, realmente, no hubo que lamentar víctimas fatales de milagro porque las personas tranquilamente podrían haber estado por algún motivo o viendo el temporal o sacando alguna foto de cómo estaba el mar en ese momento en esos balcones y hubiera sido realmente trágico, una de las imágenes que por estas horas recorre el mundo como suele pasar, ¿no es cierto? con este tipo de videos tan llamativos cuando el mar irrumpió en las calles de esta manera, la población corría desfavorida